Ella era el agua Que yo bebía Era la fuente De mi alegría Sentí orgullo De andar con ella Saberme suyo Era mi estrella Hoy me he perdido Sangra mi pecho Pero ninguno Oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Pa' que no me vean llorar Y vamos con la cumbia La cumbia de los pillos Romántico Era la reina Que yo tenía Que yo tenía Ella era el sol De cada día Era el presente Y mi futuro Y no les miento Mi amor fue puro Hoy me he perdido Sangra mi pecho Pero ninguno Pero ninguno Oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Pa' que no me vean llorar 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 Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Pa' que no me vean llorar ¡Esa!